El plástico se reutiliza en una tienda de Bogotá para convertirse en gafas de manos de un particular mono, el que representa a la marca Saju, una empresa colombiana que hace del reciclaje una actividad divertida y personalizada. Le da una segunda vida a un material desechable que ahora puede transformarse en tu montura. Pero ¿cómo nació esta idea? Juan Pablo Pradilla, uno de los fundadores de esta empresa, nos cuenta. Bueno, arrancamos hace cuatro años en la universidad, empezamos vendiendo cuelga gafas porque funcionaban mucho en Europa y vimos que había potencial de venderlas en Colombia y eso fue llevando una cosa a la otra, después vimos cómo teníamos que complementar el portafolio y decidimos lanzar gafas y vimos que se podían hacer a partir de plástico reciclado. Entonces hace un año lanzamos nuestras gafas, nuestra edición de gafas a partir de plástico reciclado, funcionó muy bien, empezamos a crear contenido para redes sociales, la gente como que se enganchó mucho y quería hacer sus propias gafas y proponer mezclas. Ya sea con tu propio plástico o con el que ellos tienen en la tienda de hasta 12 colores y que proviene de diversas fuentes. Plástico que antes eran tapas, tenemos juguetes como lotes de producción que salieron dañados y tocó reprocesarlos, tenemos carpetas del colegio y tenemos muchos otros materiales como que lo que hacemos es estandarizar. Tras depositar la mezcla de plástico en un tubo transparente, se pulsa el botón que da inicio al proceso de unos 20 minutos de duración. Faltando apenas un minuto para terminar, las luces de la tienda se apagan y comienza una cuenta atrás de un cronómetro situado en la parte superior y cuando llega a cero se abre un compartimento que desprende una capa de humo para finalmente revelar el producto. Los clientes reservan su experiencia a través de la página web y reciben en casa un paquete con instrucciones y explicaciones sobre el reciclaje y qué plásticos sirven. La idea es llevar esta magia a otros lugares de Latinoamérica. Queremos abrir más tiendas en más partes del mundo. Se viene Medellín, estamos buscando local allá, Ciudad de México, estamos viendo Uruguay. Entonces estamos como por ahora muy enfocados en América Latina, que es como nuestra zona de confort, por decirlo así, pero después queremos estar en muchas partes. Algo que lamenta Pradilla es que tristemente saldría más económico hacer las gafas con plástico nuevo, así no los cuenta. No sé si ustedes sepan, pero las tapas, por ejemplo, muchas veces acá tienen otro plástico, a eso hay que separarlo manualmente. Entonces el tema del reciclaje es que uno no puede mezclar plásticos, toca separar por colores, tiene un proceso manual muy complejo, por decirlo así, y pues esto simplemente lo que hace es agregarle valor a un material que además es muy barato. Los tres socios de este proyecto arrancaron cuando estaban en la universidad y tras pasar una temporada de intercambio fuera, volvieron a Colombia con los populares cuelgagafas que en Europa vivieron su apogeo hace unos años. De hecho, Sahu toma su nombre del apelativo con el que llaman en la región del Pacífico colombiano al mono capuchino.